Esta noche respetables personas y amigos oyentes del glorioso Evangelio que nos escuchan a través de esta plataforma, a través de este medio social. Es un medio en el cual la Iglesia en este tiempo lo estamos utilizando para poder llevarle un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Pero créalo amigo que nos está viendo, que nos escucha también señora y señorita que es de parte de Dios. Un día los discípulos le preguntaron al Señor y le dijeron Maestro cuando vas a venir, que señales habrán de tu venida y el Maestro les dice bueno, habrán señales de mi venida. Habrán terremotos, habrán hambres, pestilencia, dolor, enfermedades y hoy más que nunca se está cumpliendo, se ven las señales sobre toda la faz de la tierra. Pero en estos últimos tiempos el Señor todavía extiende su misericordia y su amor y su favor para con toda la humanidad entera. Esta noche con la ayuda del Señor vamos a meditar unas palabras de la bendita palabra que un día Dios dejó y esta vez la carta que fue enviada a los hermanos, a los hebreos a ellos se les explica y se les dice y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando esta vez habla la palabra en el pueblo de Israel habla de los sacerdotes, eran aquellos varones escogidos para entrar al lugar santo, al lugar santísimo el pueblo no podía entrar solamente, era un hombre y ese era el sacerdote él podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo pero él entraba para ofrecer el sacrificio y entraba con sangre ajena pero esta vez la Biblia nos declara algo de que ellos hacían de lo que acontecía con ellos esta vez la Biblia dice y ofrecían muchas veces los mismos sacrificios un día Dios les dice a ellos bueno van a sacrificarme según sea el pecado que hayan cometido así será el sacrificio, la obra que van a pagar por ese pecado y ahora Dios les dice que van a sacrificar corderos, machos cabríos, palominos efa de trigo dice la Biblia pero algo nos declara la palabra y lo que vamos a meditar esta vez dice que nunca pueden quitar los pecados ciertamente todos los sacrificios que los sacerdotes ofrecían en favor del pueblo esa sangre, ese sacrificio solamente cubría el pecado mas no lo borraba mas no lo quitaba pero era una dicha que tenían los judíos los israelitas de poder cubrir sus pecados y Dios así manifestar su poder su gracia para a través de su pueblo ya ellos perdonados ya ellos cubiertos sus pecados pero que acontecía con nosotros que sucedía con la humanidad que no teníamos esas promesas que no teníamos esas dichas como usted amigo que esta noche nos escucha y que aún no se ha lavado en la sangre de Cristo que sucede con usted que sucedería con la humanidad si no teníamos esa promesa la Biblia dice que todo hombre que moría se iba directamente a la condenación del infierno pero esta promesa solamente le pertenecía al pueblo de Israel pero un día Dios bendito de la gloria se queda viendo sobre la faz de la tierra se queda viendo la situación de mi vida el considera el fin que me esperaba se queda viendo el fin suyo amigo si amigo si amigo el fin suyo se queda viendo el Señor se queda viendo que ese fin era el tormento del infierno y que no había ningún sacrificio no había ninguna obra para que el hombre pecador se pudiese salvar pero un día Dios bendito de la gloria él realiza un plan perfecto un plan maravilloso y a través de su Hijo Santo oiga amigo envía ese sacrificio realiza ese pago esa esperanza para que ahora no solamente los judíos para que ahora no solamente el pueblo de Israel tuviese ese don esa dicha de poder cubrir sus pecados la Biblia dice que Dios envía a su Hijo Santo para que toda la humanidad entera pudiese tener una esperanza de vida para que todo hombre y toda mujer no importa la raza la etnia no importa oigan personas la clase social no importa la nacionalidad sino que este sacrificio que se debía de realizar que se debía de hacer era en beneficio de toda la humanidad entera pero en que iba a consistir ese sacrificio en favor de la humanidad entera vamos a considerar esta noche en aquí mismo en la misma carta a los hebreos en su capítulo 10 ahora su verso a leer con ayuda del Señor es el 12 y dice la Biblia pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados solamente ahora en que iba a consistir ese sacrificio que Cristo realizó la Biblia dice que el pecado demandaba sangre inocente para poder quitar el pecado para poder perdonar al hombre y a la mujer del pecado tenía que derramarse sangre pero no era cualquier sangre debía de ser sangre inocente sangre pura sangre limpia sangre sin mancha sin pecado sin contaminación ahora la pregunta es ¿será que algún hombre sobre la paz de la tierra si Dios hubiese buscado ¿será que hubiera encontrado un hombre que tuviera su sangre limpia pura sin pecado sin mancha sin contaminación sin equidad la Biblia dice que no no lo halló ni siquiera uno por lo tanto Cristo el unigénito Hijo Santo de Dios descendió de los cielos a la tierra humanizado vino el Señor tomó un cuerpo semejante a los hombres de sangre de carne y de hueso de tejidos sin mancha sin pecado y sin contaminación ahora ese sacrificio podía realizarse podía hacerse posible para toda la humanidad entera pero ese sacrificio oigan personas oiga amigo mío esta noche ese sacrificio iba a ser doloroso la Biblia dice que un día que eso tuvo que entregar su cuerpo a los heridores él un día tuvo que darse para tener que pasar por el molino de la aflicción la Biblia dice oigan personas que un día lo tomaron a mis señores antes de que él fuese entregado la Biblia dice que fue al monte de los olivos él ahí le oraba a su padre él ahí le clamaba en oraciones él ahí le decía padre fortaléceme padre sabe que dice la Biblia la Biblia nos declara como él se encontraba la Biblia dice cuando Cristo estaba orando en el Getsemane él le dice al padre padre mío fortaléceme fortaléceme padre porque la angustia está cerca y no hay quien ayude no hay quien ayude todos me han abandonado estoy solo la hora se ha acercado oigan personas ahora para realizar ese sacrificio Cristo bendito tuvo que descender de ese monte de los olevos ahora fue prendido el Señor fue llevado a un lugar muy conocido para ellos llamado el lugar del pretorio cuando pensamos en ese lugar oigan personas llegamos a comprender que ese lugar era muy famoso era muy conocido oigan personas porque ese lugar llamado el pretorio eran llevados los hombres pecadores hombres miserables hombres ladrones hombres homicidas hombres que no merecían la vida mucho menos la libertad pero esta vez fue llevado el bendito Señor el que venía a hacer el sacrificio en favor de la humanidad entera ahora piense amigo querido esta noche ahí donde se encuentra ahí en su lugar de habitación donde quiera que se encuentre piense esta noche meditemos esta noche cuando él empieza a entrar por ese lugar los soldados se quedan viendo como es que quedan viendo cual sería la reacción de esos hombres será que ellos colocarían su corazón en la mano quizás ellos dicen tal vez ellos hubieran dicho bueno y aquí el redentor de la humanidad entera y aquí el salvador del mundo entero hay que salvarlo hay que defenderlo no hay que castigarles de ninguna manera sabe que dice la Biblia la Biblia dice que toda la compañía de soldados le empieza a rodear se empiezan a volar de él le empiezan a darle puñetazos le empiezan a darle de bofetados le empiezan a escupierele en su santo rostro sabe que dice aquel himno que cantamos el himno de ese rostro divino desfigurado cuerpo herido cuerpo llagado por nuestro bien calma benigna justos en ojos manos preciosas pies hermosos fueron clavados por mí por ti amigo mío por ti señora por ti señorita en el madero de la cruz la Biblia dice que no solamente se conformaron con esto sabe que hacen esos hombres habían entretejido una corona de espinas la cual la colocaron sobre su cabeza habían tomado una caña y con esa caña le golpeaban las espinas esas espinas le hundían las hienes le rompían las hienes toman una vara le empiezan a azotar sus espaldas santas espaldas vendetas de mi bendito salvador la bebla de ese que habían preparado con rostro con madero la cual la colocaron sobre las espaldas reventadas rotas azotadas de mi señor y empieza a encaminarse para aquel lugar llamado de la calavera a cada paso que él daba esa cruz ese rústico madero le lastimaba le hería cada vez más las espaldas de mi señor cuando él hubo llegado al lugar de la calavera esta noche yo le invito con todo mi corazón también a usted le invito con todo mi corazón pensemos esta noche elevemos nuestra mente a ese lugar de calvario a ese lugar de la calavera era un lugar alto la bebla de ese que él se recuesta sobre ese rostro con madero que llevaba la bebla de ese que toman aquellos clavos lo colocaron sobre sus manos levantan aquel martillo y lo dejan caer sobre aquel clavo ese clavo empieza a romper empieza a traspasar sus manos santas sus manos benditas sus pies hermosos fueron aralados fueron traspasados fue levantado entre el cielo y la tierra en medio de dos malhechores la bebla de ese que ahí estuvo pendiente me bendito señor cerca de seis horas la bebla de ese que cuando llegó a las doce del mediodía el sol se oscureció se oscureció el sol y el padre lo abandonó porque el señor había tomado el lugar suyo el lugar que a usted le pertenecía en el pie del ardiente furor del padre el hijo tomó su lugar el hijo tomó su lugar para pagar el precio de su pecado para pagar el precio de su maldad y así se hizo la obra el sacrificio en favor de la humanidad entera ahora ya no es un macho cabreo ahora ya no es un cortero literalmente ahora es Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario crucificado enclavado en favor de la humanidad entera oigan personas realizando el único sacrificio eficaz para el hombre poder salvarse ahora ese sacrificio no solamente cobre el pecado de ninguna manera es algo más poderoso es algo más hermoso y es que ese sacrificio cuando la Biblia dice que el señor murió cerca de las 3 de la tarde le dice al padre padre mío en tus manos encomiendo mi espíritu y murió el señor oigan personas cuando murió el señor la Biblia dice que inclinó su rostro acabó la obra a cabalidad la perfeccionó un soldado le abrió su santo costado con una lanza donde al instante mano sangre y agua agua bendita raudal de por amor ahora esa sangre tiene mucho más poder que la sangre de los machos cabreos que la sangre de los corderos que la sangre de los palomenos esa sangre tiene poder 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 para poder oigan señores perdonar borrar limpiar los pecados de toda la humanidad esa sangre no cubre los pecados no es algo más poderoso más eficaz más eficiente y es que esa sangre tiene poder tiene el suficiente poder la eficacia total para que todo hombre que crea en el señor pueda alabar su alma en la sangre de Cristo oigan personas en esta noche en esto consistió el sacrificio que Cristo realizó en favor de la humanidad entera oiga un último texto esta noche en la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 3 eso merezó 18 de ese porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el costo por los injustos para llevarnos a Dios los sacerdotes día tras día ofrecían los mismos sacrificios pero esos sacrificios nunca podían quitar el pecado pero esta vez dice la Biblia porque también Cristo padeció una sola vez una sola vez y para siempre para nunca más volver a hacer otro sacrificio ahora la Biblia dice el costo por los injustos para que para llevarnos a Dios para que usted amigo no se vaya a la condenación del infierno para que usted ya no siga viviendo en el pecado Cristo viene Cristo viene Él está a las puertas la Biblia dice que cuando Cristo murió fue bajado fue sepultado pero al tercer día resucitó dentro de los muertos ascendió a los cielos donde pronto vendrá Cristo viene señales se ven por doquier nos habla por las aguas nos habla por los vientos que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá Cristo viene Cristo viene oigan señores la iglesia proclamamos hoy más que nunca que Cristo viene la esperanza la fe la certeza que nuestro corazón nos abraza nos aferra es de que ese Cristo viene oigan personas nos vamos a ir con Él y así aunque la tierra tiemble aunque la tierra tiemble como un ebrio aunque las estrellas caigan de los cielos oigan personas para nosotros la iglesia es una gran fecha porque hay más que nunca está más cerca nuestra salvación de que cuando creemos pero tú estás viviendo en el pecado aún no tienes esa esperanza ahí en tu lugar ahí donde estás no importa en el lugar que estás solamente tienes que abrirle tu corazón al Señor esta noche Cristo dice más y desde ahí buscarles a que va si le clamares de todo corazón esta noche podrás alcanzar el perdón de tus pecados esta noche la pregunta es para usted que usted en ese sacrificio que Cristo regresó una sola vez y para siempre lo cree yo sé que lo cree si lo cree ahí en donde está solamente tiene que creerlo y usted nada pierde nada pierde con creer en el Señor con aceptarle en su corazón al contrario usted con una vida eterna una esperanza hay en los cielos una ciudadanía celestial esta noche hay poder poder en la sangre de Cristo lo cree lo cree yo sé que lo cree esta noche Cristo está tocando a la puerta de tu corazón si lo dejas entrar el de ese es aquel que oye a la puerta llamo y de aquel que oye y aquel que escuche el llama algo que yo le hago y abre y me deja entrar a la puerta de su corazón cenaré con él y él conmigo Cristo viene y que Cristo dese más que ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en quien podamos ser salvos solamente en ese único sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario ahora la Biblia dice aunque te laves tu lejea y a montones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanece sellado delante de mí dice que va el Señor esta noche lo cree a usted que va a ser obras de caridad obras de beneficio hay gente oigan personas me llaman la atención hay gente que se postran en tierra empieza a clamar a Dios y le dice Dios mío sana mi tierra sana mi nación protege a mi familia pero hay algo que la gente se olvida es de oigan personas de lavar su alma que está manchada con el pecado pero de aquí hemos presentado el único sacrificio el único poder que tiene poder poder sin igual poder para limpiar el alma de todo pecador de todo pecador esta noche se ha arrepentido allá en tu lugar allá en tu casa allá en tu apartamento donde quiera que estés solamente tienes que creerlo y serás salvo de la era venidera de Dios esta noche bueno personas el momento que lo crea el momento que lo reciba oigan personas ese momento no se le olvide que la sangre de que esto tiene poder poder sin igual poder oigan personas para limpiar su alma que está manchada por el pecado y que el Señor bendiga su palabra ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!